Música Bueno, pues última charla antes de la paradita para comer. Acordaros que cuando acabemos aquí tenéis que ir al auditorio para hacer la foto de grupo. Vale, que nadie se quede por los pasillos perdidos. Y nada, vamos a seguir con Jaime Garmar. El que no lo conozca será porque es su primera WordCamp, porque es un ponente habitual de WordCamps. Si no podéis ir a WordCamps a que os enseñe cositas, podéis escucharlo en su podcast Club WordPress, como mencionaba Leo. Y si tenéis algún problema con WordPress, pues tiene un equipazo en destaca.es que dan soporte y desarrollo de WordPress. Así que seguro que os ayudan con lo que necesitéis. Y como dicen que los perfumes vienen en frasco pequeño, pues nos va a decir el valor y la importancia de los microcontenidos. Así que os dejo con él. Por un momento creía que lo del perfume iba por mí, ¿vale? Me hubiera encantado igual. Gracias. En el mundo de los negocios online, en lo que a generación de contenido se refiere, yo creo, desde mi punto de vista, mi punto de vista es toda la charla, ¿de acuerdo? Podéis hacer caso o no. Yo creo que existen tres tipos de personas. Por un lado, están las personas que están tirados en el sofá, con el móvil, pasando imágenes y criticando normalmente lo que hacen otros, sin hacer nada, ¿vale? Porque es lo sencillo. Por otro lado, por suerte, hay otras personas que están generando contenido, que están consumiendo contenido, que aprenden de otros contenidos que consumen y que más o menos publican cosas de una forma no muy ordenada, sin estrategia, pero hacen cosas, ¿ok? Y el tercer tipo de personas son los que generan contenido, aprovechan contenido, reaprovechan su propio contenido y tienen una pequeña o mediana estrategia donde publican de forma constante, ¿vale? Que es ahí a donde tendríamos que llegar todas y todos. Manos arriba, ¿vale? Hoy en día, ¿quién tiene un negocio online o tiene pensamiento de montar un negocio online? Cualquiera que sea. Vale, uff, grandes, grandes. Ok. Dejadlas arriba, por favor. De verdad, va a ser rápido. De los que lo tenéis arriba, ¿quién está generando contenido de forma constante? Bajarlas. Vale, de forma constante, digo, con una estrategia. Y de los que quedan, ¿cuáles son verdad, realmente? ¿No bajáis ninguno? ¡Qué panda de mentirosos soy! Vamos a tirar un poco de Wikipedia, ¿vale? Que parece esto, le da un punto cultureta a la charla. Existe esta persona, Jacob Nielsen, no sé si lo he dicho bien, es un precursor, un pilar bastante grande dentro de la usabilidad web. No sé por qué os estáis riendo, la foto la puso la Wikipedia, ¿vale? O sea, yo no tengo culpa de que si se saca foto cuando se va de despedida de soltero, yo qué sé, ¿vale? La foto que tiene Wikipedia. Reclamación allí. Jacob Nielsen fue también uno de los precursores en utilizar el término microcontenidos, ¿vale? Y existen dos formas de explicarlo. La primera, lo voy a leer rápido, ¿ok? Es importante. Pequeños grupos de palabras que se muestran a una persona para tener una idea clara del contenido de una página web. Esta información incluye titurales, artículos, títulos de páginas, asunto encabezados de los correos. Estas frases también pueden ser tomadas fuera de contexto y mostradas en un directorio, la página de resultados de búsqueda, lista de favoritos, etc, etc, etc. Esperad, que no vamos a seguir aburriendo. Microcontenidos, versión 2. La segunda interpretación del término que se extiende a otros pequeños trozos de información digital en un estado permanente de flujo y circulación que puede estar solo o bien ser utilizados en una variedad de contextos, incluidos los mensajes instantáneos, blogs, feeders, etc, 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 etc. ¿Vale? Esto te revienta la cabeza. La definición de microcontenidos. Un microcontenido es un audio de texto, imágenes o vídeo que puede ser consumido en segundos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Punto. Dale, es mucho más sencillo. Un microcontenido es eso. ¿Y quién soy yo? Yo soy Jaime Garmar, que tengo, como bien han dicho aquí los compañeros, el podcast Club WordPress, donde hago entrevistas a profesionales de WordPress, marketing, emprendedores online. Soy cofundador y CEO de Destaca DSL, la empresa de mantenimiento WordPress. Gustoso y orgulloso embajador de Lucas Hosts. Los tenéis ahí arriba, un hosting maravilloso. Y bueno, ahí está mi Twitter, por si luego queréis criticarme. ¿Vale? También soy conocido por el que pone fotos de gente en el váter, ¿vale? En las charlas últimamente, pero porque creo que es un bonito sitio para generar contenido, se generan muy buenas ideas. Aparte que de esto sé que os vais a acordar. Vamos a hablar un poco de historia. ¿Cómo ha cambiado el tema del consumo? Es el propio cambio que ha habido de la web. Empezamos en una web 1.0, que para que nos entendamos de forma fácil, era unidireccional. Una persona generaba un contenido y se le daba al usuario. ¿De acuerdo? Luego pasamos a la web 2.0, donde ya empezó a ver interacciones. No voy a entrar mucho aquí, creo que se entiende con la imagen. Y ahora estamos en esa época web 3.0, donde ya intervienen bases de datos, donde incluso interviene la IA, hay un intercambio de comunicación dentro y fuera de la web y en mil formatos diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Ese es el motivo del tipo de consumo que tenemos. La forma de consumir ha cambiado muchísimos en estos años, pero no podéis ni llegar a imaginar. Hay estudios muy locos. Yo me he traído uno, que es bastante chocante, aparte que es muy reciente, que es de la empresa Microsoft, ¿ok? Que dice que la capacidad media de atención ha bajado de 12 segundos a 8 segundos. En el año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que antes tardábamos 12 segundos en perder el interés en algo que estamos viendo. Hoy en día está por debajo de los 8 segundos. ¿Ok? Aquí por eso también nosotros los que nos dedicamos al tema de desarrollo web, sobre todo, somos muy cabezones con el cliente, es decir, la importancia que una web muestre la información necesaria, importante, en menos de 3 segundos. Porque hay estudios que dicen que si suben de esos 3 segundos tienes un altísimo porcentaje de que el cliente o el visitante se vaya, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a este tipo de consumo? Es súper complicado. Pero para eso están los microcontenidos. Para ayudarnos, ¿vale? Los beneficios que puede tener tanto para el que lo crea como el que lo consume de un microcontenido. Como marca personal, como una empresa, como un profesional, los ciclos de producción son mucho más cortos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos crear más contenido al llevarnos menos tiempo. Por otra parte, mayor volumen de producción. Como tardamos menos, como los microcontenidos son pequeños, tardamos menos en producirlos, podemos producir más. Y sobre todo algo que aquí ha hablado nuestro compañero y que yo voy a hacer mucho hincapié es el aprovechamiento de los contenidos largos baja la inversión. Porque podéis generar un contenido grande y fraccionarlo, ¿vale? Esta charla que doy hoy, algunos y algunas han visto algo en una conferencia que di, una charla que di en Chiclana. Lo que pasa es que como no incidí tanto en la parte importante, me quería quitar la espinita y hoy me voy a meter mucho ahí, en cómo generar microcontenidos. Para el consumidor, menor esfuerzo requerido. O sea, es súper importante. Volvemos atrás. El tema de cómo ha cambiado la forma de consumo, necesitamos dejárselo muy fácil. Hay que dar la información precisa, importante, en el primer impacto. Si no, estamos perdidas. ¿De acuerdo? ¿Se consume en cualquier momento del día? Existen muchas aplicaciones, llamad las redes sociales TikTok que la tenéis en el móvil. O sea, el móvil hoy en día es nuestro amigo, ¿de acuerdo? Y podemos facilitar contenido que se pueda utilizar de forma fácil en ese formato. Se adapta a diversidad de plataformas y mayor probabilidad de retención. O sea, es más fácil de recordar. Por eso TikTok funciona tan bien. Entre otras muchas cosas, pero eso es un punto. Aquí una imagen explicativa de cómo podríamos crear microcontenidos. Existe un contenido y de ese contenido se sacan píldoras. Como ha hablado nuestro compañero de la charla anterior, se puede hacer micropodcast, infografías, píldora de vídeo, etc. Para que lo entendáis mejor, un contenido amplio se puede convertir si lo fraccionas en microcontenidos. Con un contenido amplio llegas a un grupo de gente, con esos microcontenidos lo multiplicas. Características de los microcontenidos se tienen que consumir por debajo de un minuto. Hay otros creadores de contenido que incluso hablan que no lleguen por encima de los 30 segundos. Es muy complejo, y os lo puedo asegurar, crear contenidos tan cortos. Dice, si solo son 30 segundos, es mucho más complejo aprovechar ese límite de tiempo para dar toda la información que necesitas. Por eso, lo importante es, como decía antes, en un primer impacto, siempre intentar llamar la atención, ser originales. Tratar un concepto muy concreto, no da tiempo a tratar varios conceptos, hay que ir directos. Que no dependa de otro contenido para ser útil a tu audiencia, o sea, que la información que quieras dar en ese microcontenido ya estás dando una respuesta. O puedes dar luego facilidades de links, etc, etc, pero ese microcontenido tiene que responder una pregunta o una necesidad, ¿vale? Y usar el formato más conveniente para la audiencia. ¿Cuál es el formato? Depende de la plataforma, ¿ok? ¿Cómo crear contenidos? Voy a ir un poco rápido porque quiero que, ojalá que salgan preguntas. Partiendo de un contenido más amplio. Aquí os voy a dar formas de crear, de aprovechar contenido y herramientas, ¿vale? Yo soy pro ChapGPT, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo utilizar ChapGPT, no para crear contenido, no. Es para aprovechar vuestro propio contenido. Que realmente lo podéis aprovechar para generar nuevo contenido, pero parte de algo vuestro. De un vídeo. Se puede transmitir en vídeo para crear un post. Se puede transcribir. Una herramienta, no os preocupéis porque esta presentación luego os la daremos, ¿vale? Una herramienta que yo he utilizado y funciona muy bien, AmberScript. Perdonad mi inglés de Oxford, de Jaén, ¿ok? De ese vídeo puedes sacar clips para redes como Instagram o TikTok. Yo utilizo una herramienta de edición gratis que es ClipChamp, que funciona muy, muy bien. Podéis guardar plantillas de edición y la verdad que cuando os acostumbráis es muy sencilla y muy intuitiva, ¿ok? Existen otros programas, paquetes Adobe, etc., etc., Premiere, que son la leche, pero si vamos a hacer las cosas rápidas y un poco lean y económico, utilizar herramientas como estas. Puedes sacar el sonido del vídeo para crear un podcast. Esto puede llegar algo complejo porque hay grabaciones de vídeo en las cuales el soporte de la imagen es necesario porque muestran ejemplos. Por ejemplo, pues se me ocurre cuando Pablo y Ana graban los directos, pues muestran estadísticas de estudios que están analizando en ese programa. Sí puede ser necesario en algunos momentos esa imagen. Pero de ese contenido que no dependa 100% de la imagen, que va a ser un alto porcentaje, simplemente tenéis que reescucharlo, con sacar el contenido tenéis un podcast. ¿Por qué no lo hacéis? Podéis hacerlo, ¿ok? Simplemente tenéis que utilizar conversores, ¿vale? Que existen en Internet. Perdón. Por ejemplo, todo esto que veis, aquí esto creo que es TikTok, esto yo creo que será Instagram y esto es YouTube, ¿vale? No sé si se aprecia, pero aquí hay tanto clips de charlas como esta. Yo de aquí voy a sacar contenido. Porque es que eso es lo bonito de los microcontenidos. Coger un contenido y exprimirlo al máximo. ¿Por qué vamos a estar generando un vídeo diario? Un vídeo de una hora diario. Si con un vídeo de una hora podemos hacer contenido para dos semanas casi. ¿Ok? Simplemente saber fraccionarlo, ¿vale? Son vídeos de entrevistas. Mira, por aquí sale Ana Cerujano, por ejemplo. Y vino y cortes de charlas, ¿vale? Y aquí hay dos entrevistas y una charla. De esta charla, que no recuerdo de dónde fue, creo que sacamos 15 clips de una charla de 20 minutos. ¿15? Pues se puede. Ahí está un poco la creatividad, ¿vale? De un formato podcast. ¿Puedes transcribir el podcast para crear un post? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Cuando antiguamente empecé en el Club WordPress, yo había podcast porque no tenía tantos contactos como ahora. Es verdad, ahora por suerte como hago programas de entrevistas, pues me es más fácil, ¿de acuerdo? Pero antes no. Antes me costaba mucho conseguir entrevistados. Entonces, de vez en cuando tenía que grabar yo podcast en solitario. ¿Qué hice con el tiempo? No os penséis que lo hice en el momento. Esto lo empecé a hacer hace un año. Y yo mi podcast lo empecé en el 2017. Esos podcasts que grabamos en solitario, les sacaba el... O sea, el sonido lo pasaba con Amber Script, lo pasaba a texto y lo adaptaba, ¿vale? Porque bien es cierto que ahí hay un trabajo de adaptación porque no hablamos como escribimos y viceversa, ¿vale? De ese podcast puedes sacar clips y añadir imágenes o vídeos o animaciones a la edición. Existe un programa maravilloso que a mí me encanta que es Headliner. Ahora os enseño una pantalla. Este programa lo que hace es que conectáis vuestro podcast, le mete una imagen que la podéis rediseñar y lo más bonito es que lo podéis automatizar. Que también lo ha hablado nuestro compañero. Podéis automatizarlo para que se suba a YouTube o lo que sea. Que no queda tan bonito como coger un clip, salir tú hablando, pero menos es nada, ¿vale? Una imagen, ponéis la línea de sonidito, te la pones sola y queda muy mono. Para hacer cositas pequeñas puede ser llamativo. En Instagram, por ejemplo, funciona muy bien. Y también Amber Script con Lumen5 o Flicky ahí, que es coger el texto y meterle la IA para que os genere imágenes, ¿vale? Que esto últimamente se hace mucho en YouTube. Canales que están hechos 100% con IA. ¿Ok? Texto lo convierten a voz y le meten con Lumen o con X herramientas imágenes. Esto también lo podéis hacer vosotros. Pero volvemos a lo mismo e insisto, estamos partiendo de contenido nuestro. No estamos haciendo nada malo. No le estamos diciendo a una herramienta de inteligencia artificial, escríbeme esto. Y le metes imágenes, que hay mucha gente que lo hace y no pasa nada. ¿Qué sucede? Que eso al final tiene un formato que todo termina sabiendo a lo mismo. ¿Vale? Es así. Pero si partís de un texto vuestro, sabéis siempre diferente, porque eso la IA no lo ha hecho. Lo ha hecho una persona que tiene su forma de hablar, su forma de escribir, y eso la IA es imposible que lo haga. Esa es la parte humana que va a faltar o que falta a la IA. Podemos coger la IA como un buen aliado, de verdad. Y ahora vamos a la IA también. Estos son ejemplos de herramientas de IA. Este es el que decía, este es el resultado de Headliner, vuestro podcast, lo engancha y lo convierte en imágenes. ¿Vale? Y automatiza. El gordo. ¿Vale? Este lo he dejado para el último. De un post. Porque aquí todos o todas, si estáis generando contenido, ¿quién genera contenido escrito? De todos. La gran mayoría. La gran mayoría. Puedes sacar contenido resumido para una newsletter, puedes coger con ChapGPT, darle tu post y decir, resúmenmelo. No es tan así. ¿Vale? Ahora os daré prompts y demás, o sea, atajos para poder hacerlo. Pero en resumen es eso. Resúmenme este contenido. Y resume algo vuestro, no algo que se ha inventado. La inteligencia artificial es original. Resumir puntos clave del post en una infografía visualmente atractiva. ChapGPT con Canva. Os cogéis a ChapGPT y le dices, estos textos me resaltas lo más importante y me das el formato para poder convertirlo yo luego en una infografía. Y os lo deja, pum, pum, por bloques y te dice, aquí le puedes meter una imagen, aquí otra, te lo pone todo en texto. Y después tú le tienes que meter, con Canva, por ejemplo, le puedes meter, o con Lumen5 le puedes meter imágenes. Crear hilos de tuites o posts para LinkedIn con trocitos de posts. De un post, imaginaros que está repartido en cuatro o cinco secciones. Pues de cada sección le puedes decir, escríbeme dos hilos. Y ChapGPT te lo hace. Pero te lo está haciendo con tu contenido. O sea, que sigue siendo original. Seguramente le tengas que meter un poquito de manita. Pero parte de tu contenido sigue siendo original. De un resumen, convertir contenido para Instagram, TikTok, acompañado de slider como imágenes o vídeos. ChapGPT más Lumen5 o Flicky AI. Vuelvo a decir, esto lo vais a tener. ¿Vale? No os preocupéis. Son las que uso yo. Hay multitud, ¿vale? De herramientas. Y por último, grabar un podcast más vídeo. ¿Por qué he puesto más vídeo? Esto es algo que se discute mucho y te miro a ti. En los eventos de podcasting en plan de, es que el podcast es sonido. O los que llevamos tiempo defendemos eso. Yo soy uno de los que lo defienden. El vídeo es otra cosa. Ya, pero ya que estamos grabando, ¿por qué no lo grabamos en vídeo? Aunque no lo usemos. El otro día hablaba, me hacían una entrevista que estábamos grabándola con una aplicación de, no vamos a dar publicidad, una aplicación de estas de videoconferencia. Me dice, no es para vernos las caras. Digo, ya, pero le das al botón de grabar. No. Digo, pues dale. Dale al botón de grabar. No, no, es que yo el vídeo no lo uso. No lo usas hoy. Dale. A mí no me importa que me grabes. Dale. Ya a lo mejor dentro de un tiempo, a lo mejor me das las gracias. Desde ese día está grabándolas porque... Y es algo que es que con lo que no nos damos cuenta, ¿no? Audacity o Zencaster son herramientas que os van a ayudar para eso. Os voy a dar un regalito. Tenéis un minuto para apuntar. Venga, es un minuto el que me queda. Que no, que no, no haga fotos, no pasa nada. 18 prompts son los que yo utilizo. Prompts son en plan datos que le das a la IA para hacer este aprovechamiento de contenido. Si escaneáis este código o entráis en este enlace de aquí, clubwpress.com barra contenido con IA, tenéis un doc. No hay ni publicidad ni nada. Es prompts que utiliza Jaime Garmar. Y los prompts, punto, ¿vale? Ni me va a incentivar ni nada. Gratis. Es un doc, ¿ok? Lo tenéis ahí. Aprovecharlo. Aprovechar el mundo de los microcontenidos porque, en serio, os puede hacer crecer. Intentarlo, como mínimo intentarlo. Estoy seguro que es algo lento, por supuesto, como todo, como decía nuestro compañero, pero estoy segurísimo que en unos meses me diréis, Jaime, ¿cuánta razón tenías? Muchas gracias. Abrimos tiempo de preguntas. Lo dejo ahí abierto por si queréis apuntar. Aunque, bueno, lo ha dejado tan claro que igual no tenéis ninguna. Sí, por favor, hacerme preguntas. Jaime, gracias. Gracias a ti. Muy buena, como siempre. Yo que una curiosidad nada más, desde hace algunas semanas, meses, te volviste muy pesado compartiendo microcontenidos en las redes sociales. De verdad, hasta mi madre me lo dice. Dice, ¿te he visto en Instagram? Digo, ¿y tú qué haces con mi Instagram? Sí, sí, sí. Que no en el podcast ni en la web, sino en tus redes sociales, ¿qué cambio en las estadísticas notaste? ¿Notaste algún cambio en alcance, en seguidores? Sí, a ver, yo incluso estoy intentando resucitar, se me escucha, ¿verdad? Estoy intentando resucitar redes que no utilizaba como Instagram, que la utilizaba de forma personal, pero la verdad que, aunque no lo parezca, la gente que me conoce sabe que yo soy muy bocaza y siempre pido perdón por eso. Pero mi vida personal me gusta que sea mía. Yo, o sea, me parece muy bien que hay que utilizar la marca personal, humanizarla y tal, pero yo muestro lo que solo quiero que se vea. Y entonces Instagram es una red que yo no estaba aprovechando, porque yo no soy de poner fotos de viajes y demás, porque tampoco quiero que la gente sepa que no lo hago, porque no tengo tiempo, ¿sabes? Tengo dos niños pequeños. ¿Sabes? El mayor tiene cuatro años, por favor. Entonces dije, voy a aprovecharlo. Entonces, como tú bien has dicho antes, pues utilizamos estas herramientas para organizar publicaciones automáticas y en Instagram, por ejemplo, he notado un aumento de seguidores bastante considerable, bastante considerable. TikTok, siempre digo que es una red para montar microcontenidos maravillosa de difusión. No nos equivoquemos, en TikTok no solo hay niños, ¿vale? Hay muchas empresas que están metiendo mucha mano. Y lo bonito de TikTok es que, no quiero hablar de suerte, ¿vale? Pero yo creo que también entra un poquito, que se puede viralizar contenido de una forma muy fácil. En serio. O sea, yo hace unos añitos me dio por jugar, cuando solo tenía un niño, me dio por jugar online. Qué original soy, ¿verdad? A juegos de terror, porque me flipa. Y en cuatro meses hice una cuenta con 10.000 seguidores. Algunos lo habéis visto. 10.000 seguidores y publicaciones súper, en serio, súper absurdas, con 200.000 visualizaciones. O sea, que es que yo lo veía y me daba pánico, ¿de acuerdo? Eso fue mi vida pasada. Ahora tengo un niño con un año y es imposible. Pero sí he notado, sí lo he notado muchísimo, porque también los microcontenidos es para eso. No estoy hablando de que generéis microcontenidos para vuestra web, que también, por supuesto. O sea, podéis utilizar imaginación al poder. Pero esto está más focalizado para el tema de crecimiento y marca personal. Difusión, en general. ¿Ok? Eso, este tipo de atajos o de ayudas es lo que hay que tener en cuenta a la hora de generar contenido. Porque nadie se mete en TikTok para ver vídeos de 15 minutos. Creo que solo se puede hasta 10 ahora. La gente consume los de 3 minutos y la gran mayoría por debajo del minuto. Porque volvemos a lo mismo. El nivel de retención cada vez es menor. Porque queremos todo muy rápido y cortito y fácil. Gracias, Jaime. Os animo a que lo intentéis al menos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué herramientas utilizas para automatizar las publicaciones? Te las digo luego en privado. Que no le pagan. No, no, también porque esto se está grabando y te la digo luego en privado. Pero bueno, hay muchas, hay muchas herramientas. ¿Vale? Quien quiera saberlo, luego en privado le puedo decir unas cuantas y gratuitas. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? Pues mira, te hago yo una. Ahora es cuando me da miedo a mí. Como acaba de decir Leo, ¿no? Te has vuelto muy pesado. Para evitar sentirnos muy pesados, ¿no? Porque a lo mejor ahora nos venimos arriba y empezamos a hacer micro contenidos en todas las redes, en todos los formatos y tal. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Espaciar un mismo contenido o simplemente eso, cambiarlo de formato y que sea algo totalmente distinto, ¿no? Según donde lo vayas a compartir. Me encanta esa pregunta. De verdad que me encanta. Y os hago yo otra. Te hago a ti otra. Las marcas, ¿cómo nos convencen? Cuando hacen anuncios en televisión. Porque sean originales, porque ven algo interesante, no tiene por qué ser útil, interesante. Y por la repetición. Me dices de cómo podemos hacer para no ser pesados. Y te digo, ¿y por qué no vas a ser pesada? Tienes que ser pesada. Ya. ¿Ok? Y yo defiendo que a quien no le guste, que te deje de seguir. Si conectamos con esto, no se lanuncia, pero... ¿Eh? ¿Perdad? Si conectamos con esto, no se lanuncia, no se lanuncia, no se lanuncia, no se lanuncia, no se lanuncia. Bueno, claro que influye, pero bueno, ahí estamos entrando en otras cosas. La repetición, os lo digo, es una de las mejores tácticas de marketing que existe. Y eso es igual a ser pesados. Os pongo un ejemplo mucho más cercano, ¿vale? Y ahora para de grabar. No, es broma, es broma. La táctica que utilizan en la política. De que una mentira la convierten en una verdad. ¿Cómo? Por repetición. No hay más. Eso lo hemos vivido todos. ¿Alguien me quiere llevar la contraria en eso? Lo discutimos fuera. Vale, perfecto. Al final utilizan la repetición. ¿Ok? Y entonces, algo que sea mentira o que no sea del todo la realidad, se termina dentro de la sociedad tomando como una verdad o una realidad por pura repetición. Por insistir, pum, 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 y ya no hablamos de utilizar la repetición por desviar la atención de otras cosas mucho más importantes. Y esto ya sí que es para discutir con vino en mano. Vale, yo solo por aclarar. Yo soy muy de llevarlo a ejemplos culinarios. Y aquí en la WordCamp sabéis que la comida es importante. Yo iba más por... Claro, yo hago hoy lentejas, ¿no? Entonces mañana no me apetecen, pero dejo un día y ya el siguiente, ya me apetecen otra vez, ¿no? O las congelo y cuando las saco del congelador tengo ganas de ellas. Claro, pero... Y luego también eso de si te sobra comida y te vuelves a poner la misma comida, no te apetece, pero si te haces una lasaña o unas croquetas, ¿no? Sí. Ya te parece otra cosa. Sí. Y entonces lo coges con unas ganas. A mí es que dentro de la cocina lo que se me da muy bien es pedirla por el móvil. Pero yo el tema... Imaginaros un canal de lentejas. ¡Qué locura! Eso yo creo que no existe. Tenéis un nicho por ahí, seguro. A mí se me hace muy complicado el hecho de que cuando te sobran lentejas las metes en el congelador y pierde, ¿no? Pierde según el modo de descongelación de cualquier comida, pero lo de las lentejas y las patatas, los que no somos entendidos, las patatas las tienes que apartar y tirar cuando las descongelas, ¿no? Porque se deshidra de demás. Hasta esos procesos yo los veo interesantes para generar contenido. No solo el cómo hago las lentejas, cómo las conservo, ¿cómo hago para que duren más tiempo? A lo mejor, pues eso, echándoles... Hay gente que le echa vinagre o hace... Bueno, no lo sé. Estoy hablando sin saber. Pero creo que detrás de eso no solo las propias lentejas y la propia cocina. Creo que hay procesos que se pueden explicar y que siguen siendo muy interesantes. Yo quiero saber cómo puedo congelar unas lentejas o conservarlas para luego poder comerlas igual. Que seguramente sea imposible. Pero a lo mejor sí. ¿Se puede? ¿Se puede hacer? Se puede. ¿Se puede? Yo miraría ese canal. Yo miraría ese canal, miraría ese contenido. Me dicen que una pregunta y nos vamos a hacer la foto. Así que... Tengo una pregunta más. Vale. Gracias, Jaime. Siguiendo con el tema de las repeticiones. Sí. Al margen de que te pueda aburrir o no, el algoritmo. ¿Te penaliza? ¿No te penaliza? ¿Qué redes has notado que te penaliza más el hecho de repetir contenidos? ¿Cómo juegas para luchar un poquito contra la tiranía del algoritmo? Bueno, primero, no puedes luchar contra la tiranía, ¿vale? Porque al final estás regalándole contenido tuyo y eso es otra conversación de vinos que si luego lo quieres hablamos. Pero los algoritmos de redes sociales, no te sabría decir, si bien es cierto que lo que yo sí he notado en redes como Instagram y TikTok, dejar un espacio de mínimo tres horas entre publicación y publicación. La hora de publicación es muy importante. No te puedo hablar de Instagram, pero sí de TikTok te puedo decir porque he visto estudios y me puse muy pesado con TikTok, ¿vale? Cuando tuve ese canal de videojuegos, ya me flipé, digo, voy a ser el próximo Ibai y me puse a estudiar. No, no era ni un duro. A partir de las 7 de la tarde es una buena hora cualquier día de la semana para publicar en TikTok y te puedo asegurar que se nota. Y os voy a dar otro tip. Preguntaba por herramientas de publicación automática, o sea, herramientas que puedes meter el contenido y que te lo tal. Cuidadito con meter contenido en automático en TikTok y en YouTube. Hablo de Short porque yo he hecho multitud de pruebas y te lo detectan los canales, de que vienen de forma automatizada desde un tercero y te lo penaliza. Y me encantaría poder discutir esto con alguien. Lo he probado mucho. Repito, TikTok y Short de YouTube. Os lo puedo demostrar cuando queráis. Es tan simple como que automaticéis una publicación un día a una hora y a la semana siguiente lo hagáis de forma manual. Veréis como la difusión va a ser muy distinta. El nivel de llegada, ¿vale? De Instagram no puedo hablar mucho porque estoy empezando ahora, pero vamos. De esos dos canales he hecho muchos experimentos que si queréis luego hablamos. Pues un pozo de sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.